Y cuando se metió Y cuando se mete el invierno Con la sabana llanera Huelan garzas de colores Por todita la ribera Se ya no se pone verde Florece el patio llanero Con flores rojas y blancas Que son la pasabanera Que son la pasabanera Y cuando se mete el invierno Por esta linda sabana Todas las llaneras Coquen carita de mejorana Todas las yeguas relinquian Ya no van al horizonte Revolven por la macolla Y se paran en el monte Y se paran en el monte Y cuando se mete el invierno Por esta tierra del alma Que dibujan los canelles Como solitos de arpa Y estamos en pleno invierno Salió la luna llanera Abajo cantan las ranas Tu canto de luna llena Y tu canto de luna llena Yo me siento tan feliz Cuando comienza el invierno En mi caballo recinto Busco el amor De este cuento La luna se va con tanto Que el triago acero de mayo En el corral remolina Toditico los caballos 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 Gracias.